hola qué tal bienvenidos vamos a seguir analizando circuitos nodales por el método de análisis básico en términos nodales ya vimos cómo ejemplificar de inicio hay que identificar los nodos principales en este caso veo que hay un nodo aquí vamos a ponerlo otro nodo de este lado recordemos que un nodo para nosotros en términos de análisis va a ser un punto donde haya al menos tres interconexiones o tres ramificaciones que salen de él vemos que de cada nodo salen cuatro ramificaciones por lo tanto lo puedo considerar como nodo y luego el nodo más grande de todos la referencia será la tierra recordemos que la tierra me sirve para saber de dónde estoy midiendo desde qué punto de voltaje siempre con respecto a tierra entonces nombramos a cada nodo como b1 b2 y b3 respectivamente para tener referencia sobre cada uno de los nodos después trazamos como en el caso de las mallas que poníamos signos más y menos aquí simplemente trazamos trayectorias sobre las ramificaciones yo quiero que aquí vaya la primer corriente y uno aquí otra y dos por aquí y tres circulando hacia acá y 4 ya tenemos esta y simplemente me falta esto de aquí y 5 ahí está ya ya que tenemos eso lo cabe mencionar que las fuentes de corriente no les puedo asignar trayectorias ya que ya tienen por sí mismo una trayectoria específica e incluso un valor entonces ya que tenemos esto podemos partir ahora sí con nuestro análisis básico hay que aplicar ley de voltajes perdón ley de corrientes de kirchhoff a cada nodo entonces acá es ley de corrientes de kirchhoff a cada nodo en este caso puede ser cada uno de los nodos por ejemplo si aplicamos ley de corrientes de kirchhoff al nodo b1 ahora cabe mencionar que en este circuito vemos no resistencias en términos de ohms si nos damos cuenta aparece 4 s 2 s 3 s 1 s este es 1 s parece 15 pero es 1 s y este es 5 s entonces no vaya a ser acá 55 se puede llegar a confundir la s significa la unidad de medida de la conductancia que en este caso es el simen la conductancia denominada como g es simplemente el inverso de la resistencia y sus unidades de medidas son en simens por lo tanto si yo tengo aquí como conductancia tengo 4 simens significa que como son inversas la resistencia simplemente va a ser un cuarto de simen lo cual sería punto 25 ohms ahora porque tenemos esto a veces es muy importante colocar las resistencias no en ohms sino en simens para que podamos tener no fracciones sino términos enteros vamos a ver entonces cómo lo hacemos si ya sabemos bueno aprendiendo esto también otro detalle más importante si la ley de corrientes bueno la corriente va a ser voltaje sobre resistencia utilizando conductancia la corriente es simplemente en este caso voltaje por resistencia por un problema por conductancia de esta manera ya que como es el inverso de la resistencia pues prácticamente se equivale a una conductancia entonces si estoy manejando conductancias en simens me quedaré con esta forma de escribir la ley de corrientes para empezar primer nodo b1 vemos que hay corrientes que entran que es la de 8 amperios como está entrando sería menos 8 amperios yo lo dejo igual con todo y su signo entra también la de menos 3 amperios que está entrando ahí está es la suma de las corrientes que entran algebraicamente igual a la suma de las corrientes que salen que es y 2 y 1 y 1 más y 2 ya está después estas dos corrientes hay que transformarlas o hay que enmascarar las en términos del voltaje de los voltajes de nodo menos 8 menos 3 me da menos 11 luego analizando la corriente y 1 que circula de aquí hasta acá siempre es voltaje de donde inicia es positivo de 1 a donde llega es negativo menos de 3 y todo esto por como yo no estoy no tengo resistencia tengo que multiplicarlo por la conductancia recordemos voltaje por conductancia me da una corriente entonces en la conductancia de toda esta rama sería 4 es nada más voy a poner 4 luego más la i2 aplicamos lo mismo donde empieza la corriente y 2 es de 1 sería un p1 menos llega hacia el punto de nodo b2 y multiplicado por la conductancia que circula y que en este caso son 3 simens ahí está y podemos ahora sí ya empezar a hacer formar nuestra ecuación sería 4 de 1 menos 4 de 3 más 3 de 1 menos 3 b2 de tal manera que mi ecuación me quedaría si me doy dando cuenta sería 4 y 3 b1 me darían 7 b1 menos 3 b2 ordenándola menos 4 b3 y esto sería igual a menos 11 y ahí está mi primer ecuación de nodo en este caso sería la ecuación del nodo b1 y bueno vamos a ir coleccionando nuestras ecuaciones de este lado sería 7 b1 menos 3 b2 menos 4 b3 igual a menos 11 ya está ya que aplicamos esto al primer nodo podemos hacerlo de nuevo voy a borrar todo esto hacia los otros nodos vamos con el segundo nodo el nodo b2 qué corrientes intervienen y qué corrientes entran me doy cuenta que nada más entra la i2 y salen las corrientes de menos 3 amperios hasta arriba la corriente y 3 y la corriente y 4 ahí está y de nuevo tratamos de enmascarar esto en términos de los voltajes de nodo b1 b2 y b3 que hemos colocado en el circuito en este caso y 2 ya lo hemos colocado sería b1 la diferencia a los dos puntos de voltaje o los dos referencias de voltaje de nodo sería b1 menos b2 que multiplica a la conductancia que es siendo 3 ahí está esto es y 2 igual a menos 3 más y 3 desde aquí b2 menos cero porque el nodo de recuerden que el voltaje de referencia en tierra siempre va a ser cero entonces no tiene caso que ponga yo menos cero simplemente pongo este término de voltaje por la conductancia que es 1 b2 por 1 pues simplemente se queda así incluso lo voy a poner acá ahí está luego más y 4 y 4 está de este lado sería b2 menos el punto de voltaje donde termina la corriente que es b3 que multiplica a la conductancia de ese paso de ese tramo que es 2 y menos ahí está y empezamos a simplificar sería 3 de 1 menos 3 b2 igual a menos 3 más b2 más 2 b2 menos 2 b3 y todo lo ordenamos en términos de ecuaciones que quede para que vaya quedando mi sistema de ecuaciones en este caso sería menos 3 b2 menos b2 menos 2 b2 más 2 b3 igual a menos 3 y ahí tengo mi mi ecuación segunda del nodo entonces coleccionamos aquí nuestras ecuaciones vamos colocando para que podamos tener espacio e ir borrando menos 3 no ahí está bien aplicamos exactamente lo mismo si ya captamos la idea de cómo de cómo tratamos estos términos de conductancia como en siemens podemos hacer lo mismo con el nodo b3 lo hacemos rápidamente cuántas corrientes entran la y uno está está iniciando o está entrando como lo vemos está entrando hacia el nodo la y uno entonces sería y uno que entra que otra corriente entra la y 4 y corrientes que salen es la y 5 y la fuente de menos 25 respetamos siempre los signos y uno sería b1 menos b3 que multiplica al la conductancia de arriba que son 4 más la y 4 que sería en estos puntos si digamos que es b2 menos b3 que multiplica a 2 simmels igual a i5 que es b3 menos 0 por 5 o mejor dicho 5b3 ahí está y luego menos 25 y empezamos a simplificar sería 4b1 menos 4b3 lo vamos haciendo rápidamente 2b2 menos 2b3 y este 5b3 pasa del primer miembro de la ecuación menos 5b3 igual a menos 25 y empezamos a simplificar 4b1 luego vienen los términos de b2 que nada más hay uno que es 2b2 y luego los de b3 que todos son negativos es una suma me da menos 11b3 igual a menos 25 y listo podríamos ya coleccionar nuestra siguiente ecuación 4b1 más 2b2 menos 11b3 igual a bueno ya no me cabe acá lo voy a abreviar menos 25 y ya tenemos nuestro sistema de tres ecuaciones en este caso quise poner un ejercicio de nodos un poquito más largo para terminar con el análisis básico introductorio nodal no entonces ya que tenemos nuestro sistema de ecuaciones lo que sigue como sabemos pues es resolverlo y para resolverlo pues hay que aventarnos lo que viene siendo el método de matrices o cualquier otro método en este caso en este vídeo vamos a a utilizar lo que es la simulación para ver cuáles son las soluciones de este circuito puedes verlo pues sí os cי il Jumpd rate más 3b2 más es dos centí히 menos